Hay una controversia, una controversia de que el gobierno, en el palacio, en los actos protocolares, se ha hecho una inversión, en los actos protocolares, en bebidas, porque es otra cosa, eso es en bebida, se ha gastado un millón de pesos. Te dirá, wow, un millón de pesos, yo con un millón ahora, con un millón, resuelvo algo, y me sobra pila, y estoy yo acostado en mi casa, tranquilo, sin problema. Dos o tres meses sin trabajar. Tranquilo. No, no, no duró tanto, pero un millón. Entonces, yo voy a decir, ¿en qué se va a gastar ese millón de pesos en el acto protocolar del cambio de mando? Parece que hay una cena la noche anterior, creo que el recibimiento de los invitados internacionales, y hay otra después, que es el almuerzo del evento ya de Luis, con su ministro y todo eso. Y los invitados que estarán ahí. Vamos con que, según la lista aquí, se compró, ok, se compró 400 vinos tintos, que cada vino de esos cuesta 839 pesos. O sea que se gastó ahí 335 mil pesos en vino tinto Ramón Bilbao. Eso yo no, hay que aprobarlo, nosotros no llegamos a ese nivel, pero bueno. Pero si vale 800 y pico pesos. Pero está bien 800 pesos, pero que, digamos, tiene razón. Se compró 150 vinos blancos Bilbao también. Que cada uno cuesta 785 pesos, que hicieron un costo de 117 mil pesos. Hay que ver si es por caja, porque cuando viene a ver individual, tú y yo vamos, no vale. Bueno, aquí dice precio por unidad. Dice Cava Segura Viuda Brut Reserva, 500 pesos por unidad. Ok, no, 500 vinos de ese vino y cada vino cuesta 788, 778 pesos, que tienen un valor de 389 mil pesos. Pero yo va analizando, puta, por eso no es el coronavirus. Pero van a caer, en medio del coronavirus, ¿por qué van a juntar tanta gente? Recuerden que vienen personas del país, el omnipotentro. El coronavirus, la cosa, todo debe ser reducido. No, no creo en este sentido. Vamos con el whisky, lo que le gusta al flaco. Chivas Rigal, 12 años, compraron 60. Pero, el borrachar dice que van. 60. Recuerden que una noche, recuerden, el evento protocolar de la noche y al otro día del almuerzo. Chivas Rigal, compraron 60. Por unidad, valen 1,112 pesos. Está bien, maní, está bien. Un total de 66 mil pesos. Bien. 60 chivas Rigal. Compraron otro chivas Rigal, 18 años. Eso es para la gente ya... No, 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 no. Esos son para... Los otros son para los lambocitos. Estos son para los casi, casi premium. Hay unos Royals ahí. Sí, Royals, 18 años. Compraron 12. Ese que le van a dar la lluvia vinadera a Danilo. Sí. Cada unidad cuesta 3,629. Un total de 43 mil pesos. Entonces, el último chivarría que se llama Royals Salute. Royals Salute, 21 años. Que cada uno cuesta 7 mil pesos. Compraron 12. Eso es para el presidente. Esposa, hijos y más allegados. Familia de vice. También compraron licor control. Lo que dice aquí. Compraron cuatro. No sé para... Eso es para alguien específico. Fue un pedido. No, porque siempre hay gente como que no beben eso. Llaman a gente de Estados Unidos. ¿Usted bebe? No, no, no. Yo vivo en licor control. Solamente compraron cuatro. Ahí no entendí. Pero que cada uno de esos cuesta 1,600 pesos. Un total de 6,000 pesos. Licor Sambuca Romana. Compraron cuatro. Cada uno son 800 pesos. Un total de 3,228 pesos. Creo que la gente se está quejando. Está bien. Para dos fiestas. Sí, sí. Licor Bayless. Le gusta a mi esposa. Ah, ese de las mujeres. Sí. A la mía le gusta. A cada uno están en mil pesos. Lo encuentro caro eso, Bayless. Eso es más barato para mí. Eh, chequen ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, investiguen ahí. Yo lo compro. Un Bayless no vale mil pesos. Y creo yo. Pues yo tal vez... Hay que ver qué tamaño. No, porque también uno lo sabe. Uno lo compró por el tiempo de diciembre. Ya uno está en esas... Todo subió. Eh... Y hay varios tamaños también de Bayless. Y no se puede quedar que compraron para los... Para los... Los funcionarios que no dejan el robo de los barrios. Ron Brugal, extra viejo. Compraron 24. Eso es para que... Coge para llevarle. No, que le gusta ese... De eso... De eso... Ajá. Con seguridad. No, no. La gente que le gusta decir que... Oye, vamos a ver estas cosas. No, y... A mí me gusta el Brugal. No, a mí lo que me gusta el Brugal. Búscame el Brugal. Compraron 24. Cada uno salió a 50... A 50... 545 pesos. Y una forma de agradar a la compañía también. También, 13 mil. Boca... Eh... Zulo... 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 Zulo Naya. Los que llevo aquí. Yo no sé. Yo no sé mucho. Un Boca. Boca. Compraron 12. Eh... El precio de cada uno son 973 pesos. Para un total de 11 mil. 11 mil. Agua tónica. Entonces hay que echarle algo a Romo. Costó... Cada uno 55 pesos. No voy a echarle agua potable. Y agua perrier con gas. La unidad... 57 pesos. Compraron 20. Creo que fue muy poco. Si yo estoy ahí, no me gustan... No me gustó porque... No me inviten. Si Coca-Cola yo no... No hay Coca-Cola ni hay Sprite. ¿Por qué quiero un esquí de los ricos? No se mezcla. Excepto de estos rumos que ellos los venían ahí. Esa es la roca. Un total de un millón 78 mil pesos. Está detalladito ahí. Creo que la gente está detallada. Ahí está. Yo lo veo bien. O sea, yo... Y son precios asequibles. No, y para el evento que es. Porque tú analizas... Porque tú dices... Un millón de pesos gastaron en las dos actividades en licor. En licor. Pero tú estás sacando en cuenta... ¿Qué tipo de actividad es? ¿Qué tipo de actividad es? Eso es una. Las personas que van a venir de fuera... Y los funcionarios que van a estar ahí. ¿Me entiendes? Más las bolas. Más la gente. Sí, 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 sí. Y... Es que le gusta llevarse para no tener... No, no, Flaco. Pero la falta de respeto. La falta de respeto. Se atreven a estos funcionarios. Puedo meter romitos por ahí para yo llevarme. No, no, no. Llévate la cantera más grande que tú. Sí, sí. Porque de los chivas caros... De los caros caros... Hay doce. Esos doce van específicamente en mesa específica. No, eso es de Danilo. Danilo. Hay algunos que van a poner mesita chiquita. Se da la situación, men. Así que cuando vienen a ver... Los grandes jefes no toman ese tipo de bebida... Y se lo dan a otro. Y lo cogen para llevar. No, pues siempre son... Mi amor, coge la cantera más grande que tú tienes. No, porque siempre lo dejan, tú sabes. En el almacén. O lo que sirven... Ligan. Los meseros que ligan. Pero ahí está detallado. Un millón... Setenta y ocho mil pesos. Gastó el Ministerio de la Presidencia. En bebida. Hay un error ahí porque no hubo refresco. Bueno, pasa que eso está dentro como de la... Seguro de Buffet. No, no. Lobby League y la vaina. Bueno. Como que... Pero es un millón de pesos. Un millón. Un millón. Pero... Analicen. No es que yo estoy diciendo... Ay, Génez, si tú estás justificando que el gobierno gaste un millón en tiempo de pandemia. No. Si no por el evento en sí. Las personas que van a venir fuera... Porque vienen muchas personas de representaciones desde otro gobierno. Porque es un cambio de mandato. Entonces tú tienes que darle una bebida que puedas recibir... Dime, ¿qué le vamos a dar? Brugay, nada más. Brugay blanco. O... Siboné. No. ¿Eh? O el que tú bebes, Juan Luis Cubet. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, no. Pues si quieren salir de muchos políticos, tienen que darle cuáles que están matando gente. Yo no... Ah, o Claren. O Claren. Le vamos a de Claren. Y salimos de todo el... No le vamos a de Claren. No, así no. ¿Eh? Así no. ¿Qué vaina es? Vamos a... Sí, sí, sí. No, porque eso es fácil. Cojamos una nevera. ¿Usted quiere ahorrar ese cuarto? Porque la gente... Usted coge una neverita. Eso es lo que yo estoy viendo ahora mismo en las redes. Le mete hielo. Le mete fruta. Vea. Y después que le mete la fruta, le mete ron del otro. De que el haiguito y macorí, ¿qué llamo? ¿Qué llamo aquello? De que son como medio de piña y cosas así. Sí, lo vacían. Le echan brugal. Le echan jugo de manzana ese. Ajá. El cranberry. El cranberry, cranberry. Le echan ahí, lo ligan. Jugo mob también. Jugo mob. Lo ligan. Y riquit, riquit, riquit. Yo sé que en las redes sociales me van a acabar. Pero... Tenemos que ser conscientes, señores. Es un corte de... Es un evento importante donde habrá muchísimas... Dentro del mundo político es importante. Lo malo de eso no es que se gaste eso. No. Que estemos claros de eso, flaco. Oíste. Es que ellos no van a estar... No, no, no. Lo malo de eso es que a mí no me invitan. Sí. Lo malo no es que se gaste ese dinero. Es que a mí no me invitan. Vamos con música de nuevo. Y cuando repetimos, vamos a hablar de pedido del programa. Ja, ja, ja. Sí. Sí.